¿Qué es la red de las redes? Una cosa lleva a la otra y te permite además acceder a gente a la que de otra forma es muy complicado y bueno, es más lo positivo que lo negativo. Cuando yo era jugador semiprofesional hace 40 años, a mí me invitaban a jugar un torneo internacional en Francia o en Alicante o donde fuera y éramos 10 jugadores por sistema de liga a una vuelta. Para poder obtener información de mis futuros rivales, bueno, era una tarea tremenda. Es decir, tenía que intentar cartearme, pero por correo postal, que tardaba yo que sé cuánto en llegar una carta, con posibles contactos que yo pudiera tener, por ejemplo, con revistas de ajedrez de esos países, para que me enviasen partidas de ese jugador con el que yo me iba a enfrentar. Si yo estuviera ahora en esa situación, teclearía el nombre del jugador aquí mismo, en este teclado, en la base de datos que tengo en mi ordenador, que contiene unos 10 millones de partidas, perfectamente organizadas y ordenadas, jugadas desde el siglo XVI, cuando el mejor jugador del mundo era un cura español llamado Ruy López de Segura, cercano al rey Felipe II, hasta las partidas que se han jugado esta tarde en cualquier lugar del mundo. Porque a mí me gusta tener, por ejemplo, en mi Instagram yo lo tengo como un cuaderno de bitácora así un poco divertido, al que me gusta acudir cuando yo estoy un poco triste, por ejemplo, ¿no? Yo cuando nací en Instagram creo que no lo entendí muy bien y entonces empecé a meter cosas que eran bonitas o que me hacían gracia y yo, por ejemplo, me gusta de vez en cuando echar para atrás en mi Instagram y ver las cosas que tengo porque me río. Es verdad que no es nada compatible con trabajar para grandes marcas, ¿sabes? Porque me dicen, es que tienes pocos seguidores y el Instagram que tienes lo deberías de cambiar si quieres hacer un anuncio de no sé qué. Y dije, mira, pues ahora no voy a cambiar mi Instagram de repente y me voy a poner así en un atardecer para que me salga más curro, ¿no? Entonces es un poco, yo creo que tirar por la autenticidad que uno quiera, ¿no? Lo puedes utilizar para muchas cosas. Yo tengo amigas que tienen cuatro veces más seguidores que yo y les sale un montón de curro por Instagram. Pero claro, su avatar es otro, ellas se centran en otra cosa. La televisión, no solo la televisión, lo decías tú, los periódicos, los clics de internet. Hay una correlación muy peligrosa entre yo sé que esto va a funcionar si traigo esta persona a la tele. Esto lo va a petar una científica china, perseguida por el Partido Comunista Chino, que ha sido testigo, no sé qué. Y los periódicos igual. ¿Por qué los periódicos luego me incrustan? Porque saben que eso de la audiencia y de la clics, sí, está claro que hay algo muy perverso entre lo que sabes que va a funcionar y sabes que le estás dando voz. Y yo creo que eso es irresponsable, sí. Yo soy mi propio medio de comunicación, que es que eso es. O sea, ya una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, es un medio de comunicación y todos somos, en realidad lo que estamos haciendo es informando de algo, muchas veces de nuestra vida personal, otras veces de algo que nos está pasando. Yo lo utilizo bastante profesionalmente. Lo utilizo para hacer adelanto de reportajes, para enseñar cosas que se han quedado fuera de algún reportaje. Y luego, últimamente, si sabes distinguir, luego si acaso hablamos de eso, del ruido, porque hay mucho ruido en las redes sociales, de lo útil, me ha proporcionado temas de reportajes. El problema con los grandes medios de comunicación es que al final tenemos que jugar unas reglas de juego que no hemos elegido y que no tenemos por qué compartir, que evidentemente es lo que le pasaría a MULET yendo al programa y teniendo que enfrentarse cara a cara en igualdad de condiciones a un discurso negacionista de lo evidente, además, que es que los transgénicos causan cáncer. ¿Qué haces? ¿Cómo rebates eso? ¿Pones un paper a la gente ahí en su televisión para que se lo crean? Al final se va a quedar igualado siempre, porque es muy complicado rebatir discursos negacionistas. Porque si tú, claro, es que si tú me dices, no, el COVID no existe, ¿cómo no jugamos en las mismas reglas del juego? ¿Sabes? No puedo rebatirte. Y el problema de los grandes medios de comunicación es ese, ¿no? Que muchas veces, en pos de audiencia, evidentemente, pues, se crea un circo en el que, pues, muchos no queremos participar, ¿no? Y yo creo que nos habrá pasado a casi todos, ¿no? De, ¿quieres un cara a cara? Me ha pasado algo. ¿Quieres un cara a cara con Rafa Pal, que es uno de los periodistas de estos que niegan el coronavirus y todo esto? Y yo, pues, no me quiero prestar, pero entiendo que a veces no es tan fácil, porque, evidentemente, esto era puro salseo y puro circo, pero hay otros temas más complicados, que es que si no va la voz de la evidencia o de la razón, gananillos, ¿no? Entonces, no hay ese contrapeso que hacemos. Tengo que estar en Instagram, tengo que aprender a hacer fotos de mi obra, tengo que aprender a hacer tal... Bueno, pues, he ido aprendiendo todas esas cosas hasta Twitch, que me llevé un mes frustrado, ¿eh? Día tras día no me salía, ahora tal, ahora me compro otra cámara y no me va, y ahora el foco no es tal, pero cuando lo consigues, o sea, yo ya, para mí es algo natural, o sea, yo coger el móvil y decir, estoy pintando este cuadro, tal, 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 hacer la foto que la hago en el mismo sitio porque da la luz, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no lo veo tan estresante, al contrario, ahora digo, pues ya esto lo sé hacer, para mí es normal, ahora quiero más. Hay que entender que cuando hacemos el gran elogio de la conectividad, de que nos llegan las cosas a casa, veamos el trabajo esclavo que hay detrás, veamos también como el que dice, qué bien que ahora podemos comer a través de Globo y nos mandan la comida a casa y viene la comida a casa, bueno, pues viene un tío en bicicleta bajo la lluvia ahora en Madrid que hace mucho frío y te trae esta noche dentro de un poco sushi sashimi y tú haces el japonés en tu casa y haces el shibarita y hay una persona que acaba de cobrar un euro por trabajo esclavo por traerlo en una bicicleta pegando bajo la lluvia, por lo tanto, hay que tener también una cierta conciencia social de los efectos que tiene la propia siliconización del mundo y este mundo siliconizado que es un mundo de emprendedores, es un mundo de think different, de pensamientos disruptivos o disfuncionales, tiene disfuncionalidades reales y esas disfuncionalidades es que sí sirven como mecanismos de difusión, pero yo creo que ocultan elementos que tienen un carácter mucho más perverso y hasta censurable y denunciable de lo que nos imaginamos y eso pasa en el presente, por tanto, hoy yo sí diré que en el momento actual, pues claro que nos informamos y que tenemos nuevos canales de información y canales de interacción, que son en este caso los canales que nos ofrece la red, pero no los convirtamos en la panacea porque a lo mejor son la panacea y también el placebo. Teniendo en cuenta que efectivamente conozco a muchísimos de los que sí, algunos son colaboradores de público, a muchísimos de los que le cerraron las cuentas, es verdad, pero según hemos podido investigar y demás, se trata de estrategias muy calculadas por parte de la ultraderecha que genera cuentas precisamente para vigilar otras cuentas y al estudiar bien el algoritmo de Twitter y saber, pero solo acaban censurando aquellas cuentas que son más críticas con la ultraderecha y se me ocurren pues algunas que a lo mejor conocéis de protestona. Son mecanismos muy extraños, muy poco transparentes y que al final pues hay que denunciar sin ninguna duda porque además, insisto, obedece a una estrategia planificada porque todos sabemos que la ultraderecha donde mejor opera es en las redes sociales. Estamos más comunicados que nunca y a la vez más solos que nunca. Tienes toda la razón. Más solos a veces o más aislados, más metidos en una pantalla azul y en algún reportaje recuerdo cuando, el aniversario, cuando se murió Steve Jobs y decía que nos enseñó a acariciar pero nos enseñó a acariciar una pantalla más que acariciarnos nosotros, nos pasamos acariciando móviles mucho, demasiado, demasiado tiempo, pero... La madre de un amigo siempre decía eres más tonto que pellizcar un cristal y estamos todo el día así. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahora, en cambio, los entrenamientos así siempre son a puertas cerradas, se permite poca entrada a los entrenos, quizá en días, en días puntuales y lo que se hace es que desde el propio club se generan los contenidos. Es lo que hablábamos antes. Las nuevas tecnologías han facilitado eso, que el propio club genera sus propios contenidos, sus propias imágenes, sus propias entrevistas, sus propios documentales y eso se va trasladando al exterior de tal manera que la prensa ahora en ese sentido tiene más. Sobre todo lo que es la prensa como la entendíamos antes, sobre todo la prensa escrita, el rol ha cambiado bastante. ¿Hasta qué punto dar voz a ciertas teorías o pseudociencias y tal hace más mal que bien? Porque, yo qué sé, por ejemplo, terraplanismo, un tema que he tocado en mi canal, he hecho algún vídeo, tengo un debate, otro divulgador y yo con dos terraplanistas y la cosa está ahí, porque al final tú estás teniendo un debate pero realmente tú ves las tres horas de debate y me cuesta pensar que alguien a partir de ese debate se haga terraplanista. Me cuesta pensarlo porque al final sobre todo mi compañero Crespo que es físico rebatió prácticamente todos los argumentos que esgrimían los terraplanistas, pero siempre estamos en eso, le estoy dando yo más voz del altavoz que ellos ya tienen de por sí entonces estamos haciendo bien o mal o realmente aprovechamos para explicar conceptos científicos de otra manera pues la rotación de las estrellas, la rotación de la Tierra, todo esto pues son conceptos que quieras o no gracias al hablar de terraplanismo explicamos realmente por qué la Tierra es realmente esférica. Los propietarios de la red nosotros estamos vendiendo nuestros datos este es el capitalismo de plataformas este es el capitalismo de vigilancia estamos comercializando toda nuestra identidad la estamos ofreciendo en muchos casos for free como se hace constantemente y esos señores que están ahí los Zuckerberg los Smith los Bill Gates ¿dónde tienen el dinero? En los paraísos offshore es decir que estamos estamos apoyando un capitalismo digital y unas tecnologías que carecen de valores éticos ahí planteo un problema que es que como nula ética sin estética no hay ética que no requiera de la ética el problema ético político de las redes de las plataformas es que nos ponemos todos aquí a colaborar a interactuar a participar pero vamos a ver señores ¿esto cómo se sostiene? se sostiene primero por el coltán que es lo que sostiene la nanotecnología eso lo están extrañando los niños en agujeros del Congo en trabajo esclavo y luego se sostiene en un capitalismo offshore de la externalización que está haciendo que el planeta sea un planeta enfermo nos parece más maravilloso estar ahí flipando con que hacemos nuevos intercambios en Instagram y ponemos likes y corazoncitos pero yo diré a mí toda esa happycracia de la red pues no me interesa me parece sencillamente que es la farsa más grande que ha existido jamás por tanto creo y en eso estoy que hay que ser más un crítico de la red y sobre todo un activista que muestra el lado siniestro de la red que un optimista utópico que nos pretende a lo mejor vender una bicicleta sin cadena sin cuerdas lo importante de todo esto es interpretar esos datos yo creo que ahí es el siguiente paso que tiene que dar el fútbol o lo tiene que dar cada entrenador o cada club mejor que cada entrenador yo creo que cada club el saber interpretar esos datos y ver qué datos son los que realmente te hacen falta y saber quién coge esos datos porque al final se trata de alguien que está en su casa marcando este jugador ha dado 20 pases buenos y este equipo tiene el 70% de posesión pero no me está diciendo si esa posesión es aquí es allí es de una manera es de otra manera si ese pase que el que ha clicado lo considera bueno yo lo considero no lo considero tan bueno o sea yo creo que lo importante es saber los datos que te hacen falta hacerte las preguntas importantes yo tenía un directivo que es precisamente el amigo de lo hecho que siempre nos decía que lo importante siempre es hacer buenas preguntas porque eso te lleva a obtener las respuestas si no correctas por lo menos que se aproximen tratar de desmontar esas teorías y hacerlo en público frente a más gente y debatirlas también te sirve para darte cuenta de cómo funciona la ciencia de lo que tú sabes yo creo que no tiene tanto valor el desmontar el decir que esas teorías son falsas como tratar de argumentar y explicar cómo se construye el razonamiento para llegar a esa todo el estamento deportivo puede tener argumentos que son razonables ¿no? movemos mucho dinero como bien decía Ernesto antes puede llegar a ser yo que sé el 5% del PIB español por ejemplo y además el ver deporte desde casa pues es una de las pocas cosas que todavía podemos hacer digamos para emplear el tiempo libre y entonces esos son argumentos positivos pero puede salir el gremio de la hostelería que con mucha razón diga oiga es que todo lo que tiene que ver con el turismo puede llegar entre puestos directos e indirectos hasta el 25% del PIB por tanto los prioritarios somos nosotros no los del deporte y en fin este debate pues creo que va a ser interesante también ¿no? ¿qué no te gusta? bueno que dentro de ese insulto hay un poco de narcisismo porque el hater quiere que le miren también ¿sabes? ser protagonista sabe que no está solo en sus insultos y en sus faltas de educación no está solo que siempre va a haber alguien que le apoye ¿no? si miren a ese imbécil pues siempre se le suman algunos es verdad es verdad y tiene razón no sé qué entonces un poco de narcisismo sí que hay en eso en querer que te miren después del discurso que has dado Fernando espero que no compres nada en Amazon ¿no? hombre supongo no comprarás nada ¿verdad? en Amazon en Amazon para nada ¿cómo voy a comprar en Amazon? si en Amazon realmente cada vez que llega alguien a tu casa por Amazon lo que estás haciendo es financiar el trabajo esclavo ¿de verdad que me confirmas que no compras nada en Amazon? nada en Amazon solamente yo yo me vendería en Amazon si me compraran a ver a ver a ver en Amazon ¿no? 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 Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife para disfrutar de la tercera edición del foro Enciende las Redes. Hoy tenemos la primera sesión, saben que este año se compone de dos jornadas, hoy día 9 de julio queremos saludar tanto al público que nos están acompañando aquí en el Espacio Cultural como todos aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Yo voy a dar la palabra ya al moderador, a José Antonio Pérez Ledo, pero quiero que me permitan felicitar a los tres invitados de hoy por cuestiones muy diversas pero que a la vez son de máxima actualidad y es los trabajos que ellos vienen realizando y que tienen tanto eco. Por un lado José Antonio acaba de ver cómo va a llegar a la pantalla de una gran plataforma su ficción sonora El Gran Apagón, que se ha anunciado en estos días. Por otro lado Manuel Bartual acaba de presentar ayer su nueva ficción sonora, su nuevo podcast Santuario y también Javier Pedreira, Huicho, está de máxima actualidad, me van a permitir que lo lea porque este libro tiene que comprarlo, se suponía que esto era el futuro y se supone que vamos a hablar de muchas de las cosas que están en ese volumen hoy aquí. Entonces, bienvenidos a Biotopía, digo, bienvenidos a la Fundación Caja Canarias y disfruten de esta primera sesión del Foro Enciende las Redes. Buenas tardes. Bueno, gracias Fernando, buenas tardes a todos. Cuenta la leyenda que cuando le preguntaban al explorador George Mallory por qué tenía aquella obsesión suya con escalar el Everest antes que nadie, que lo intentaba una y otra vez, que él respondía, o al menos respondió una vez, que lo hacía porque estaba ahí, porque el Everest estaba ahí. No hay ningún documento hasta donde yo sé de que eso sea cierto, así que seguro que es mentira, pero no importa porque es una historia bonita y además ilustra muy bien, creo, el espíritu que mueve a los innovadores, a la gente que se lanza a hacer cosas que en principio son absurdas o ni siquiera tienen una definición, ni siquiera tienen un nombre en un momento dado y hasta que alguien las hace por primera vez y entonces las hace más gente y de repente se convierten en algo, adquieren un nombre. Hoy tenemos a dos personas que son innovadores en Internet, así lo hemos considerado por razones distintas de las que hablaremos hoy, que empezaron haciendo cosas que seguramente en su momento no tenían un nombre. No sé si ahora lo tienen, hablaremos de ello. Os los voy a presentar brevemente porque, lo comentaba ahora, que no voy a contaros todo lo que han hecho porque han hecho muchas cosas, por ejemplo, en el caso de Manuel, incluso cosas completamente inconexas. Me voy a limitar a lo que más afecta a los temas que vamos a hablar hoy. Empiezo con Javier Pedreira, huicho. Todo el mundo le llama huicho en Internet, todo el mundo le llama huicho, no sé, en tu casa también, pero en la vida. En la vida real también. ¿Tus hijos te llaman huicho? Mis hijos de pequeño, de hecho, tenían problemas en la guardería porque ellos decían, ¿cómo se llama tu padre? Y ellos decían, huicho. ¿Cómo se llama huicho tu padre? O sea que sí, huicho. Bien, pues huicho. Huicho es el responsable de informática de los museos científicos coruñeses, pero la razón por la que está aquí es porque es el creador de Microsiervos, uno de los blogs de ciencia y tecnología más leídos en español del mundo. No sé si sigue... Hubo un momento en que fue el más leído del mundo. Sí, supongo que eso además depende en cómo te la miras porque estas cosas siempre dependen. Siendo gallego tampoco os voy a decir otra cosa que depende. Intentan responder, depende a todo. Bueno, haré lo posible. Tampoco es algo que nos importe mucho. La premisa básica es que pasarnoslo bien haciendo Microsiervos y eso sigue pasando. Que nos vea, mucha gente mola, pero no es la premisa básica. Entonces no sé, la verdad, si sigamos siendo o no los número uno o lo que sea. En lo que respecta a redes, Microsiervos tiene más de un millón de seguidores en Twitter. Y ahora pasamos a Manuel Bartual que es guionista, dibujante, diseñador, director de cine también. Entre otras muchas cosas, porque está aquí, seguramente todos lo sabéis, en 2017 hizo una de esas cosas que no tenía nombre entonces, que fue, vamos a llamarlo, un hilo narrativo en Twitter. Contó una historia, contó un cuento, una novela en un hilo de Twitter. Lo puso todo patas arriba, seguramente ese verano todos os enterasteis. Tuvo, no sé, cientos de miles de impresiones o más. Fue una auténtica locura. Y además tiene otra cosa muy interesante, otra vertiente profesional muy interesante por la que está aquí, que es la ficción sonora, los podcast narrativos. El año pasado estrenó Biotopía y este año acaba de estrenar, hace unos días, Santuario, que la tenéis en Amazon Audible, en la plataforma de podcast y de audiolibros de Amazon. Bueno, vamos a empezar hablando, vamos a ir por orden, si os parece, ¿vale? Para llegar al futuro vamos a empezar por el pasado. ¿Sois pioneros? Eso quiere decir que sois gente ya mayor. No, no, yo no diré... Yo ya peino canas. No diré más que eso, pero, Wicho, ¿cómo aterrizaste tú en Internet? ¿Os suenan las BBS de algo? No, no. Las BBS eran unos sistemas, Bulletin Board Systems, que los que vimos Juegos de Guerra en su momento, pues nos conectábamos con nuestro ordenador, nuestro módem, esa cosa que hacía pi, 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 y que como alguien cogiera el teléfono en casa te hacía la puñeta. Y pues eran unos sistemas en línea donde compartías comentarios, aficiones con algún tipo de gente. Esto en los 80, a principios de los 90. Y un día cayó a mis manos un libro que se llamaba El kit de inicio de Internet para usuarios de Macintosh. Y empecé a hablar y flipé con aquello. Hablaba de cosas increíbles, ¿no? Y cómo de poder conectarte a sistemas que iban mucho más allá de todo esto. Y me fui buscando la vida. Recuerdo haber llamado al comercial de Telefónica que llevaba las conexiones de mi empresa en aquella época, preguntándole por una conexión a Internet. Y me decía, ¿una qué? Bueno, que me fui buscando la vida, porque se cayó en mis manos este libro, me pareció que podía ser alucinante conectarme con personas de todo el mundo, ya no solo de mi entorno más cercano, y ahí me conecté a Internet. Yo creo que fue en el 92 o en el 93, una cosa así, la primera vez que me conecté a Internet. Era casi suena como a radioaficcionado, ¿no? En aquella época, eran los nuevos radioaficcionados. Yo era radioaficcionado. Ah, tú eras radioaficcionado. ¿Cómo no? Pero hubo un trasvase, ¿o qué? De los radioaficcionados a los... No que me conste, pero a mí todo esto de la cacharrada, de la tecnología, de hecho en MicroServos nos definimos como geeks, como apasionados de la tecnología, ¿no? Entonces probé la radioaficción, probé las BDS, y de ahí me caí en el pozo de Internet y por ahora no he salido. ¿Y Manuel, tú cómo llegaste a...? Pues yo creo que mi primer contacto en Internet me suena que fue como en el 97, que empecé a preparar un fanzine sobre Kevin Smith. ¿Un fanzine sobre Kevin Smith? Que acabó convirtiéndose en un libro. Y recuerdo que para buscar información y buscar imágenes me colaba en el aula de Bellas Artes con el password de una amiga que estudiaba allí para, pues eso, buscar información, me iba con una caja de disquets y me pasaba la mañana ahí como buscando cosas para complementar ese libro que estaba preparando basado en, o sea, comentando la trilogía de New Jersey, ¿no? Son tres primeras pelis. Y ese creo que fue el primer contacto. Y luego también recuerdo que cuando empecé a ganar un poco de dinerillo con tiras cómicas que publicaba allí en Valencia, de las primeras cosas que hice con ese dinero fue ponerme mi propia línea telefónica en casa con conexión a internet para evitar los problemas de oye, cuelga, que tenemos que hacer una llamada, que es lo que pasaba antes en internet, ¿no? Y ahí dije, bueno, pues mira, pues acabo para poder estar conectado cuando quiera, me pongo mi propia línea telefónica y así puedo navegar. Y, Wicho, ¿cuándo...? O sea, nos has contado cuándo empiezas en internet, pero ¿cómo y por qué nace Microsiervos? Pues, como muchas cosas de estas que más alucinas luego en la vida, de casualidad, yo soy usuario de Máquitos, por eso he callado mis libros, es el libro de la guía de iniciación de internet para usuarios de Máquitos o como se llamara, y descubrí que había un grupo de gente que publicaba una revista electrónica sobre Máquitos, con trucos, consejos y cosas así. Entonces, yo andaba con toda la historia de, wow, internet, ¿cómo vuelve internet? Y les dije, oye, ¿qué os parece si cogemos la revista y hacemos una versión en internet? Porque eso se distribuía por correo electrónico. Entonces, montamos la web de la revista. Álvaro Ibáñez, Albi, que en aquel momento dirigía la revista Macworld, la revista de papel, Macworld, también usuario de Mac, nos dijo, ¿por qué no os monto yo la lista de correo? Entonces empezamos a hablar, esto era como a mediados, finales de los 90. Y, bueno, pues durante un tiempo, creo que la lista sigue existiendo, de hecho, la lista de soluciones de Planeta Mac, porque la revista se llamaba Planeta Mac. La lista de soluciones de Planeta Mac era una lista de correo electrónico, también a la vieja usanza, que tenía su web. Ahí nos conocimos, Nacho, Álvaro y yo. Con el tiempo, pues, nos fuimos cazando, consiguiendo trabajos, yo hice una oposición, ese tipo de cosas, y perdimos un poco el contacto. Y en 2003, en abril, o así, 2003, dejé un comentario en el blog de Álvaro, y como a los 10 minutos me escriben los dos, y dice, oye, tío, ¿por qué no montamos un blog entre los tres? Que igual nos echamos una risa, y no sé qué. Y os dije, vale, me parece genial, yo me dejo liar casi siempre para casi todo, soy un chico fácil, pero dejadme que acabe de estudiarlo, estaba justo estudiando la oposición. Y, pues, eso, el 25 de julio de 2003, publiqué yo, de hecho, la primera anotación de Microsiervos como un blog de grupo, como un blog de tres personas. Pero eso, porque casualmente nos habíamos conocido años antes como usuarios de Mac, y este tipo de cosas que nunca sabes dónde va a acabar. Jamás pensamos que nos iban a pasar las cosas que nos pasaron por montar un blog, que luego supongo que hablaremos de alguna de ellas. Luego hablaremos de una de ellas, en concreto una que se cumple un aniversario ahora. Pero has mencionado las listas de correo, hemos dicho que vamos a ir avanzando por el mundo de Internet hasta llegar al futuro. Las listas de correo, ¿tú llegaste a estar en alguna lista de correo, Manuel? Sí, sí, con amigos, claro. De hecho, de usuarios de Mac, por ejemplo, teníamos una. Ah, ¿estabais juntos? No, 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 en otra gente. No que yo sepa, pero... No, no, pero sí, y también una de... Bueno, muchas, sí. Una de fans de Buffy, o sea, de muchas listas de correo. Una lista de correo de fans de Buffy. Sí, pero éramos todos amigos. La protoversión de la Deep Web, es eso. Sí, sí, totalmente. De hecho, te pones a escarbar ahí, encuentras cosas muy parecidas a Deep Web ahora mismo. Sí, sí. ¿Hay alguna lista? Yo estoy en al menos una lista que sigue activa, una lista de correos Naukas, en la que tú también estás, que es de divulgación científica, que sigue activa. No sé si estáis en alguna que siga activa. Por supuesto, la tengo silenciada, como todo el mundo. Pero, ¿estáis en alguna que siga activa? Yo creo que realmente no. Sigo estando en algunas por traición, por cariño, por lo que sea, pero es cierto que tengo configurado mi gestor de correo para que todos los correos que llegan de esas listas los marque como leídos y luego, si me acuerdo, ya miraré algo algún día. Yo a veces sí que pienso, digo, estaría bien enviar algún mail a una de esas listas que de repente ya dejamos todos de escribir para que la gente llegue. Pues estoy seguro que la gente llegará como a hacer un revival, ¿no? Sí. Y deberíamos igual. Están volviendo las revistas en papel, ¿no? Está habiendo un pequeño fenómeno. Las grandes revistas están todas muriendo, pero están como, por ejemplo, en el mundo del cómic, de repente en los últimos dos años han aparecido un montón de revistas en papel de divulgación de cómics que parecía que habían muerto. Igual pueden volver las listas de correo. También estamos viendo los discos en vinilo. Yo, de otras formas, diré que los cómics, me gustan mucho los cómics también y aunque soy capaz de leerlos en una tablet, sobre todo los extranjeros que igual son un poco más difíciles de conseguir aquí si no quieres comprar en Amazon y estas cosas, sigo prefiriendo el papel para leer cómics. Con los libros me da igual, solo que es un libro, con una edición muy especial, un libro ilustrado, un libro con una maquetación muy currada, me da igual. De hecho, como viajo mucho, llevo siempre conmigo un Kindle y leo mucho en electrónico. Si es cierto que a veces cuando un libro me gusta mucho, me lo compro en un papel porque sigo teniendo el fetichismo del papel también con los libros, pero bueno, que una cosa no quita la otra. Claro, es que el cómic, concretamente, se hace pensando en el soporte también. Es verdad que cuando tú escribes una novela, luego igual te pones a cuerpo 10 o a cuerpo 12, pero no afecta a lo que es la novela en sí, pero el cómic sí que es verdad que tiene ese componente de la página, del tamaño. Incluso si nos ponemos muy tiquismiquis, podríamos decir que el color también cambia. Cuando editas un cómic, el papel que elige el autor o el editor es determinado y luego en la pantalla es lo que salga. Claro, es lo que tengas. El otro día, fíjate, estoy de obras en casa y tenía que decidir el color de la pintura de las paredes y entonces el pintor hizo tres muestras en la pared, me hizo una foto y me la mandó por WhatsApp y me dijo ¿cuál te gusta? Y claro, yo lo miraba en el móvil de mi chica y eran tres colores distintos. Y me dijeron ¿cuál es la pintura de la pared por un WhatsApp? Es imposible. Claro, eran seis colores. Y al llegar a casa eran otros tres colores distintos. Claro, lo abrí en el ordenador y eran tres colores. Me han mandado infinitos todos los de blanco roto, claro. Perdón, estoy de obras y probablemente estoy traumatizado con ello entonces es probable que de vez que cuando os cuente una anécdota de las obras para sublimar. Estábamos en las listas de correo, vamos a recuperar lo que has dicho que además creo que has dicho que una de las cosas que te supuso Microsiervos aparte de la fama y eventos como este fue nada menos que una invitación de la NASA. Cuéntalo porque es una cosa que uso mucho para dar envidia. Luego lo de la fama y tal lo discutimos porque yo siempre niego la mayor. Puedo ser conocido en internet, a lo mejor en Twitter y estas cosas, pero salgo a la calle y le digo hola a cualquier persona hola, soy Wicho de Microsiervos y me digo ¿te ha sentado mal la vacuna? Pero la NASA no ha invitado a Pablo Motos. La NASA, vale, que me enrollo. La NASA. Hoy, hace diez años estaba en Florida, en Estados Unidos porque tal día como ayer había despegado el transbordador espacial Atlantis en la última misión de los transbordadores espaciales de la NASA y lo pude ver y fotografiar y contar en directo. Lo estuve contando en Twitter esos días, de hecho, tanto el día del lanzamiento como el día anterior, como unos cuantos días antes, porque la NASA decidió, eso hace como diez años, que iba a intentar utilizar Twitter como una plataforma para llegar directamente a la gente. En vez de enviar notas de prensa a un montón de medios que les agregarían caso o no, decidió que iba a intentar hablar con personas que contábamos cosas en Twitter o que teníamos blog porque les parecía una forma más directa de conseguir un impacto. Entonces, bueno, convocaron lo que ellos llamaron un NASA TweetUp para el lanzamiento de Atlantis de la misión STS-135 y yo cuando vi que salía la convocatoria dije, joder, lo haría ir. Resulta que viajaba un montón, bueno, sigo viajando mucho, ahora menos con la pandemia, pero bueno, viajo mucho en avión. Entonces fui a la web de Iberia, miré los puntos que tenía, se salían del contador y dije, ¿y cuánto me cuesta viajar a Florida con puntos? Y me dice Iberia, 60 euros. Venga. La escribí a la NASA, le dije, hola, soy yo, tengo un blog, tengo este perfil de Twitter, no sé qué, tal y cual, y unas semanas después me dijeron, venga, vente para acá, chaval. Es una invitación un poco de aquella manera que no te paga nada, ni viaje, ni alojamiento, ni nada. Ni siquiera te han de comer, ahora que lo recuerdo. Hay una ley federal de estas peculiares que cuando estábamos allí en el Centro Espacial Kennedy nos montaron una jaima tremenda con aire acondicionado, wifi, todo el agua que quisieras beber, pero para ir a comer teníamos que ir a la cantina de empleados de la NASA. En cualquier caso, que la NASA me invitó a ir al alzamiento del último trasladador espacial de la historia porque tenía una cuenta de Twitter medianamente potente y lo pude ver en vivo en directo y es una de las experiencias más alucinantes de mi vida. Como espacio de aire o trastornado, os suponéis, pero cualquier persona podía haber flipado allí. Estábamos tan cerca como se puede estar de la plataforma de lanzamiento, salvo que seas uno de los tripulantes o algún miembro de los equipos de emergencia que esperan durante el lanzamiento metidos en unos vehículos blindados por si aquello explota. Pero las personas humanas, a pelo, igual es porque desde allá eran tuiteros, si flota esto y mueren no pasa nada. Pero las personas humanas que más cerca estábamos de Atlantis cuando despegaba éramos, pues eso, unas 150 personas tuiteras y tuiteros de todo el mundo. Alucinante. Jamás imagina que por montar un blog y luego una cuenta de Twitter acabaría yo viendo este lanzamiento. Luego, cuando acabe la cenando me cuentas la ley federal que prohíbe a la NASA dar comida a la gente pero seguramente se alargaría mucho pero ¿a ti qué es lo más flipante que te ha pasado por Internet? Pues conocer a mi novia y el hilo de Twitter. Lo primero requiere una explicación, obviamente. ¿Lo primero? Sí. Sí, pues lo primero fue un día pregunté oye, para renovar el DNI ¿cómo va? ¿Tengo que pedir cita previa? ¿Cómo? Y contestó la que ahora es la madre de mi hijo. Y nada, fue así. Fue así de sencillo y complicado al mismo tiempo. Pionero también en eso. Sí. Vamos a hablar luego recuperaremos algunos temas pero vamos a hablar de microsiervos y llega tu turno. Tú hace unos veranos hiciste algo yo creo que muy innovador yo creo que hay consenso muy innovador que es que pusiste un tuit vamos a contarlo cronológicamente pusiste un tuit desconcertante que de repente se hizo enormemente viral. ¿Y? Pues sí a ver esto realmente claro lo que hice fue contar lo has avanzado antes contaba una historia utilizando Twitter como medio para contarla una semana antes de publicar ese tuit ya publicé una historia muy breve muy improvisada también que duró una tarde pero era diferente a aquella porque aquella lo que hice fue como contar una especie de sinopsis para una película muy enloquecida una especie como de thriller que podría haber dirigido Javier Fesser en sus primeros años y esto fue también partido de un me acuerdo que era un tuit que decía idea para un thriller estando de vacaciones te llega una alerta de tu báscula no puedas saber la cara del ladrón pero sí su peso y era el típico tuit chorro que pones pero a partir de ahí desarrollé como este como este pequeño argumento para un thriller y me lo pasé también y recibió una buena respuesta dentro de la gente que me seguía por entonces que dije ostras pues esto mismo pero si lo desarrollo a lo largo de una semana o sea que no solo una tarde y en vez de contarlo como si estuviera pasando a quien lo está leyendo sino como si me estuviera pasando a mí jugando un poco con los códigos del falso documental que es uno de mis géneros favoritos digo esto creo que puede ser divertido o sea un poco lo que decía Wicho que yo estas cosas las hago para pasármelo bien pero claro lo que no podía esperar es lo que iba a pasar a continuación o sea que aquello de repente empezara a crecer a crecer a crecer hasta el punto de que de que Manuel para Manuel fue el el trending topic número uno mundial ese fin de semana durante unas horas por encima de Juego de Tronos que se estrenaba el final de no sé qué temporada ese fin de semana o sea fue una auténtica locura yo pasé de 16.000 seguidores que tenía en aquel momento a casi medio millón se han ido luego la mitad que también lo entiendo de hecho me sorprende que los que se han quedado porque digo si ya está la película acabó ya no va a seguir pero sí a lo largo de una semana pues estuve contando una historia en la que yo estaba de vacaciones en un hotel y vino pasando cosas raras lo principal es que me encontraba como con un doble que me iba siguiendo luego le seguía bueno al principio seguía yo a él luego él a mí pero bueno fue un divertimiento veraniego o sea yo estaba de vacaciones real estaba con mi novia y con mi hijo recién nacido y fue como como una manera de pasar algunos ratos de hecho el hecho de que fue una historia de un encuentro con un doble es porque solo me podía poner a mí de enemigo porque no iba a poner a mi hijo ni a mi novia entonces dije bueno pues vamos a construir aquí una historia de misterio en torno a un doble y a ver qué pasa pero yo de hecho y esto lo prometo pensaba que más que ganar seguidores las perdería porque en algún momento el hecho de utilizar Twitter de este modo no era habitual o sea Twitter era para mensajes sueltos es verdad que ya están empezando los hilos pero ni mucho menos son los que eran ahora son los que son ahora si no recuerdo mal usaste texto usaste fotos vídeo también vídeo y no sé si existe algún otro recurso tipo geolocalización o algo así ya no recuerdo no no solo eso foto vídeo y texto y tú tenías eso como si fuese una novela o un cuento tenías la estructura previa o sea la diseñaste como una narrativa normal te la imaginaste y luego fuiste colgando golpe a gota claro yo lo que hice fue cuando publiqué esa otra historia pensé vale pues o sea justo esa historia la publiqué como al principio de mis vacaciones y dije vale la semana que viene vamos a estar en un hotel que ya conozco porque ya hemos estado allí ya conozco la zona entonces pensé voy a ir como pensando ideas y voy anotando a ver si se me ocurre algo para contar durante la segunda semana de vacaciones y fui haciendo eso fui haciendo como una escaleta en el móvil fui preguntando algunas ideas las iba organizando y vamos una escaleta súper sencilla de lunes veo el doble pierdo la camiseta sabes como las ideas básicas y luego lo que sí que fui haciendo ya es sabía sabía cómo acaba la historia los puntos por los que pasaba y iba generando el material pues antes o sea de hecho por ejemplo en el momento en el que la historia ya decía que cogía el avión de vuelta a Madrid yo ya estaba en Madrid desde hace un par de días y había aprovechado ya el viaje para hacer las fotos y vídeos que necesitaba y en función de eso ya pues terminaba de construir todo pero lo que es la escritura en sí sí que la iba haciendo día a día o sea cada día pues un rato antes de publicar el tuit los iba redactando me lo dejaba en borrador y luego los iba lanzando has dicho que hay que no se hacía eso en Twitter en ese momento y que los hilos acababan de nacer entonces ya sé que esta es una pregunta de esas que nunca hay que hacer pero ¿cómo nace esa idea? o sea ¿de dónde sale de dónde sale Voyaz contar una historia en Twitter por capítulos durante una semana? Pues un poco por lo que te digo o sea porque conté una semana anterior y también yo creo que ese verano estaba también con el con un poco en el chip de decir ¿por qué no utilizar directamente Twitter o Instagram como plataformas para contar o sea como plataformas en las que desarrollar la ficción directamente es decir no publicar un tuit y decir hey vente a YouTube a ver este cortometaje que he hecho o hey he escrito este libro cómpralo descárgatelo ¿no? y dije ¿por qué no utilizar directamente la plataforma? porque bueno ya está aquí la gente ¿no? entonces de hecho ese mismo verano hice también como unas historietas en Instagram que creo que las comentábamos una vez las tengo ahí fijadas en el utilizando los stories ¿no? utilizando cada story como si fuera una viñeta entonces es un verano en el que estaba como diciendo vamos a probar esto a ver qué sale y fue un poco así a ver tampoco me he inventado nada o sea el hecho de utilizar Twitter para contar ficción ya sería hecho antes de hecho no sé si ese mismo año o un poco antes cuando aparecieron las encuestas en Twitter Mato Crítico empezó a hacer una cosa que se llamó Legends of Emato que a mí me gustó mucho que era él iba poniendo encuestas y la gente votaba y en función del resultado continuaba la historia esto fue previo a los hilos y de hecho la que iba a hacer eran tweets sueltos pero era más o menos fácil era como elige tu propia aventura sí claro era llevar un elige tu propia aventura a Twitter pero claro él cuando lo hizo por ejemplo todavía no existía la herramienta de hilo y es verdad que yo ya cuando lo hice sí que estaba de esta manera que no olvidemos que los hilos no nacieron con esta intención o sea Twitter desarrolló los hilos para organizar conversaciones o sea pero lo que no creo que no pensaban era que de repente la gente lo iba a utilizar para responderse a sí mismos para generar esta especie de monólogos es que yo creo que ahí has dado una clave importante de lo que es estamos hablando de pioneros de la innovación que es que generalmente los productos este tipo de productos se lanzan con un objetivo con una idea pero que luego acaban siendo los usuarios los que encuentran es aplicación distinta o múltiples aplicaciones distintas lo hemos visto lo hemos visto muchas veces plataformas que nacían y que bueno Twitter es un buen ejemplo luego hablaremos de Twitter del origen la función original si es que tenía alguna y lo que es ahora mismo si entramos en Twitter ¿no? de hecho yo creo que Twitter puede que sea la plataforma que más pendiente está de lo que hacen sus usuarios con ella y acaban bueno pues el hashtag se lo inventan los usuarios los RT también o sea son cosas que ya parecen como que han estado de toda la vida y no cualquier cosa menos dejarnos editar los tweets eso sí pero yo soy a favor ¿eh? de que no se pueda sí me parece vamos a tener problemas tú y yo se generaría mucho caos yo creo si hubiera si hubieran editar los tweets eso define mucho a las personas ya hay dos clases de personas los que desearían que se pudiesen editar los tweets y los que no yo creo que eso define toda tu vida en todos los aspectos directamente respecto a los hilos no sé si conocéis a Jorge Carrión es un periodista tecnológico colaborado con New York Times escribe mucho sobre sobre tecnología los usos de la tecnología las implicaciones sociológicas de la tecnología y él hablando un día con él sobre precisamente sobre tus hilos él me decía él tiene la teoría de que estamos experimentando un momento en el que las narrativas de toda la vida se están implementando en otras en otras plataformas en otros medios de forma serializada él sostiene que vivimos en la era de la serialización por diversos factores las narrativas se han roto se han partido y se han se han convertido en pequeñas capsulitas concatenadas que eso lo empezamos a ver en televisión y es el gran momento de la serie en televisión lo estamos viendo en audio luego hablaremos del audio con las series de Manuel y otras muchas lo hemos visto en Twitter lo hemos visto en Instagram incluso y que vamos a empezar a ver esos relatos serializados en múltiples plataformas vamos para atrás ¿teníais Second Life? ¿como Gaspar Llamazares? no yo sí que tuve porque yo estuve publicando una temporada en el jueves y una vez me encargaron una historieta sobre redes sociales cuando la gente empezaba a hablar de redes sociales y me di de alta en todas o sea ya estaban algunas entonces me di de alta en Second Life en todo lo que había en aquel momento pero vamos lo utilicé para ver qué era y aprovechar para hacer la historieta Second Life por si algún oyente bueno explícalo tú he dicho que eres el experto en tecnología ¿cómo le explicarías a un millennial o menos qué era Second Life? ¿qué sigue siendo? porque creo que sigue sigue existiendo si tuviera que definirlo ahora sería como Minecraft pero de la prehistoria a lo mejor tú escogías tu figurita tu avatar que te representaba con las características que te diera la buena la gana e interactuabas por ahí con otras personas que estaban en Second Life que por supuesto no sabía si de otro lado estaba una persona o un perro o cualquier otra cosa y bueno pasaban cosas por ahí pero básicamente hay algunos vídeos en YouTube muy buenos que simulan Second Life en el mundo real y la gente va tropezándose con los quicios de las puertas y movidas así a ver de esto de tecnología normalmente casi nunca me entero de hecho cuando Apple sacó el iPod dije se han vuelto locos un reproductor musical de 600 pavos para venderlo en la empresa ya veis más que hicieran más que podrían vender con el iPhone ya lo tenía más claro dije yo quiero uno pero con ese Con Life que es donde iba con esto yo lo vi dije paso un hard pass que dicen ahora pero con Second Life pasó algo un fenómeno que luego mencionaremos en otros contextos más adelante que es que se puso de moda hasta el punto de que de repente el corte inglés estaba porque lo venían muy bien tenía un equipo de marketing brillante claro o sea todo el mundo tenía que estar recuerdo un evento mítico que lo jodió para muchos chistes que es que Izquierda Unida hizo un meeting en Second Life y estaba Igas por Llamazares el chiste que yo dibujé era con Llamazares porque era antes que te metías aquello era como salvaje oeste era como que está pasando aquí muchos avatares de gente desnuda entonces claro te imaginabas a Llamazares dando un meeting ahí delante de la mitad del público desnudo y diciendo que es este señor aquí no sé un meeting nudista sí sí bueno yo si alguien está pues seguramente todavía puedes esta noche todavía puedes meter unas ovitas ahí igual sigue Llamazares por ahí nunca se sabe vamos a dar un salto a las redes sociales Twitter 14-15 años los dos sois early adopters no sé cómo se diría en castellano llegasteis pronto llegasteis los primeros yo en marzo 20 y algo de marzo de 2007 sí los tres aquí llegamos los primeros entonces yo no quiero ser el que tire la primera piedra así que os voy a dejar a vosotros que me digáis cómo era aquello cuando todo era campo en Twitter cómo era aquello porque seguramente mucha gente la mayoría de la gente ha llegado a Twitter muchos años después y ni sabe lo que era aquello y por probablemente ni se imagina que aquello era muy distinto a lo que es bueno pero es muy fácil son los tweets de Pedro Sánchez que se re o sea eso era Twitter ¿qué pasa campeones? eso que se acabe cenando con los amigos en el Luna Rosa pues esos tweets que aparecen de vez en cuando y se reflotan eso era claro pues lo decía Manuel hace un rato Twitter se ha ido adaptando mucho a los usos que le hemos ido dando los usuarios pero al principio de hecho tú cuando habrías Twitter te decía ¿qué estás haciendo? me estoy comiendo un bocata de chorizo me estoy no sé qué llegando al aeropuerto leyendo un libro pero con el tiempo empezamos a en vez de contar eso que todos lo hicimos al principio empezamos un poco más a contar qué estaba pasando en el mundo y de hecho Twitter no mucho tiempo después cambió su pregunta su frasecita para incitarte a escribir algo por el qué está pasando que me parece un cambio fundamental porque la gente dejó de hablar de su ombligo que también pero de repente se convirtió en un sitio donde hablar yo lo he comparado muchas veces con la máquina de café de internet igual que en el curro cuando paras a tomar un café vas al bar o te acercas a la máquina compartes lo que está pasando en el mundo con tus compañeros y tus compañeros pues yo muchas veces he comparado Twitter con la máquina de café de internet de repente es a donde iba a saber qué se estaba cociendo no solo en internet sino en el mundo en general y todos hemos visto millones de veces como nos enteramos de cosas por Twitter tres, cuatro, cinco días por no decir semanas antes de que salgan los medios de comunicación tradicionales y yo creo que en ese sentido fue un cambio muy importante y vamos que para mí y tenés una de mis principales fuentes de información no en profundidad porque los 280 caracteres antes 140 no dan para mucho pero muchas veces venían acompañados de un enlace o te ibas a buscar a Google lo que fuera y para mí eso es una máquina como de medir el pulso de lo que está pasando en el mundo ahora Lo que has dicho de días antes yo me acuerdo el 15M en los grandes medios yo recuerdo el país no sacaba el 15M o sea empezó en redes sociales o sea digamos los que no estábamos ahí en Sol ni en Madrid tú lo estabas pero los demás era Twitter ¿qué está pasando en Madrid? y todavía los grandes medios tardaron un tiempo Sí yo le iba a decir que justo cuando empezaron a pasar ese tipo de eventos en los que ya estaba Twitter de repente el buscador de Twitter era como una ventana al mundo espectacular o sea realmente podías llegar a estar viendo en directo que estaba pasando probablemente ahí se rompió algo incluso en términos en las redacciones porque lo del 15M hay un gráfico me acuerdo bien que lo hizo no sé si Antonio Barrera que iba poniendo el espacio que le iban dedicando a las portadas los principales medios al 15M conforme pasaba el tiempo comparado con lo que con el run run que había en Twitter entonces en principio cero menciones y luego de repente pues ya toda la portada de todos los medios era el 15M pero mucho antes íbamos hablando de eso en Twitter de esas cosas Yo fue la primera vez que lo vi clarísimo que algo funcionaba mal en los medios yo trabajaba en medios sigo trabajando en medios pero ya entonces trabajaba en medios que claramente no estaban mirando lo que ahora lo meten incluso en los eslogans en los radios de está pasando esloganes de este tipo era como bueno quizás hayáis puesto las pilas Lo que pasa es que ahora estamos un poco en el otro extremo porque a veces un medio saca arden las redes con que no sé qué y bueno vamos a meditar esto un poco tus seguidores en Twitter los seguidores en Twitter de la persona que ha escrito este artículo están hablando de vamos a ver o sea que eso de que arde o no si está en Mintopic igual me lo puedo empezar a creer pero a lo mejor ni siquiera Sí, eso ya es un cierto periodismo como los titulares con Podría o los Zascas ¿Qué opináis? Yo tengo mucha manía la palabra Zasca ¿Qué opináis vosotros? Yo la odio Es una de las peores cosas que hay no sé exactamente un Zasca pero hace yo tengo un amigo que de vez en cuando da cursos sobre Twitter y estas cosas entonces veo alguna de esas tweets que le pasó a él y hace poco dos o tres semanas me pasaron una chica que decía algo así como mi papá está en el hospital lo acaban de entubar con COVID y tal y igual recen por él dejando aparte la utilidad de rezar o no que ahí no me voy a meter la primera respuesta que tenía ese Twitter era se dice intubar pero ¿qué necesidad hay? o sea pobre chica está lógicamente agobiada porque tiene al padre en el hospital ¿qué necesidad tienes de ir a machacarla con esto? que sí que vale ya sabemos que está mal escrito pero ¿por qué? ¿qué falta? ¿qué necesidad hay de esta crispación? para eso está Tony Cantó y la opinión del español además por ejemplo y todas las comas puestas por en medio de las frases y Manuel tú cuando te lanzaste a Twitter ¿por qué? o sea ¿qué te movió para meterte allí? pues yo creo que un poco lo que decía Wicho que era un poco la máquina del café o sea yo trabajo en casa y de repente pues amigos y gente y amigos de otras ciudades y gente que me interesaba de repente estaban habiéndose cuentas en Twitter pero vamos fue cuestión de una semana de repente estábamos allá todos entonces era una manera un poco de pues de sentirte un poco más acompañado en casa de repente entrar y decir mira pues pues ha puesto esto tal ¿no? o o de repente compartían algo y entrar a saberlo de hecho yo creo que hasta también por lo menos yo lo siento así creo que Twitter acabó matando un poco las listas de correo porque en cierto modo también creo que las listas de correo tenían ese componente también un poco social y ya de repente cuando lo trasladamos a las redes pues ya estaba ahí la gente ¿no? entonces ya como que eso quedó atrás y ya ibas directamente a este sitio público lo que pasa ahora Twitter como que quiere resucitar las listas de correo los boletines por lo menos ¿no? o sea una vez que hemos empezado a escribir hilos más o menos largos hace unos meses Twitter anuncia que se ha comprado una empresa que te permite oh cielos escribir boletines de correo electrónico y dices vaya hemos vuelto 40 años al pasado para esto no hacía falta eso es muy propio de Twitter por otra parte ¿no? coger algo y decir las salas estas de audio ¿no? y dicen ¿sale cronjados? pues nosotros también bueno igual no hace falta los flits están ahí los flits ¿qué pasa? ¿por qué? ¿y por qué no puedo editar tweets? luego llegaremos al audio bueno y como veis yo creo que es evidente que Twitter ha cambiado el ecosistema el ambiente de Twitter ha cambiado radicalmente de tú lo has dicho cuando entramos todos hace 14 años éramos unos cuantos éramos unos cuantos al nivel de que quedábamos en un evento y nos conocíamos todos y éramos éramos muy pocos yo creo y yo me acuerdo que decía no voy a pasar de 100 no voy a seguir a más de 100 personas yo me acuerdo que decía esto porque Sonzi carará no sé ni cuánto sigo pero bueno obviamente muchísimos más ¿cómo qué ha cambiado? ¿cómo veis ahora Twitter? ¿se sigue siendo el o sea se os corta el café cuando vais a asomaros ahí? depende del día y depende cómo lo uses yo tengo una lista por ejemplo si vais a mi perfil de Twitter os va a decir que sigo a mil y pico cuentas no sé a 900 no tengo ni idea ¿por qué? porque al principio hacía lo que hacía todo el mundo este me sigue yo lo sigo este me sigue y luego me di cuenta que eso era inmanejable entonces al final lo que hice con el tiempo es crear una lista oculta porque no me gusta es una lista de cuentas de personas que quiero tener cerca que quiero saber lo que hacen y paso mucho tiempo en esa lista porque la uso pues eso en plan de la máquina de café en plan de lo que hacía Manuel ver qué hacen amigos y amigas de otras ciudades entonces yo me he creado mi propio espacio en Twitter y eso he hecho una lista oculta porque no quiero que nadie se ofenda por estar o no estar en esa lista y estas cosas y luego me he creado otra serie de listas pues por temas de espacio de otro estorno de ciencia lo que sea y ahí aún vivo muy cómodo pero si me voy a la línea de tiempo en general y eso solo sale bueno ahora ya no porque hacen cosas raras pero están los tweets las cuentas que sigo más las que me mete Twitter con calzador y ahí igual el café ya no me sabe tan rico bueno a ver yo más que la plataforma lo que hay que ver es el uso que le damos y yo sí que he notado una cosa que yo hacía y dejé de hacer que es lo de entrar a Twitter a desfogarme a hablar mal de cosas o esto me ha molestado y lo dejé de hacer creo cuando ya empecé a entrar mucha gente y me di cuenta de que mucha gente lo hacía y de repente dije no, no digo esto o sea no quiero estar aquí compartiendo bilis o sea me parece que es un espacio que puede estar bien más para construir pero bueno creo que la gente no lo hace por defecto o sea creo que aparte las redes sociales generalmente están no solo Twitter sino todas están más configuradas para que la manera de mostrar un aprecio o algo que te gusta es muy fácil pero la manera de mostrar que aún no te gusta pues no o sea la manera de demostrarlo es pues escribir un tweet y decir ah esto no me gusta entonces yo creo que al final todo es una especie de rueda que se retroalimenta y la gente entra allí y al final se convierte en una bola que a veces es un poco pues sí un poco indigesta y yo también es que tengo la sensación de que de que cuando dentro de 30 años miren atrás y vean como nos manejamos en estos tiempos de internet les va a parecer el salvaje oeste o sea creo que realmente todavía hay esta separación absurda del mundo real ¿no? como de Twitter no es el mundo real no sé si si que es el mundo real o sea aquí hay una chica que en la vida real o sea que aquí dijera es que han entubado a mi padre no vendría alguien a decirle se dice entubar o sea eso no pasaría ¿no? pero en cambio en Twitter hay algo que a la gente le parece que como no tienes a esa persona delante pues que esa persona igual no existe ¿no? como si fuera un avatar ¿no? y creo que todavía falta como hacer un pues hacer un clic que la gente haga un clic y que y que dejemos de comportarnos como si estuvieramos en salvaje oeste y empecemos un poco a pues hablar pues como estamos hablando aquí ahora nosotros no sé y luego hay un tema que igual no somos es decir muy conscientes de ello y a lo mejor mañana lo habláis con Lorena y Nerea que es el tema de cómo los algoritmos de todos estos sitios se puede decir nos putean como deciden qué visión del mundo tenemos o sea porque Twitter al principio era orden estrictamente cronológico inverso los tweets más nuevos salían arriba y tenías que ir hacia abajo para ver los antiguos y de repente un día decidieron que iban a cambiar eso y que iban a mostrarte los tweets que ellos consideraban que te interesaban más con lo cual era un guirigal y de hecho estaba medio oculta la opción de volver al timeline cronológico y te la desactivaban de vez en cuando era un poco una puñeta ¿no? el hacerte a ver el mundo como una serie de algoritmos quieren que veas el mundo que dice Twitter dice YouTube dice Google dice lo que sea probad alguna búsqueda que hagáis habitualmente en Google con vuestra sesión abierta o si ni siquiera con la sesión abierta pero con el navegador habitual que utilicéis donde estén todas vuestras cookies guardadas y ahí buscad una cosa y haces esa misma búsqueda en una ventana de navegación anónima a ver si pasa lo mismo yo he visto pasar notas de prensa dice la universidad de tal sitio la primera del mundo cuando buscas en Google y dices si buscas tú desde tu ordenador de tu universidad yo desde mi casa la busco y sales a página 8 o donde sea que ya no existe y eso es un riesgo lo que pasa que me estoy yendo a la mesa de mañana de cómo las redes sociales y los algoritmos nos muestran el mundo que tenemos que tener muy presente para no dejarnos engañar ojo igual que tenemos que tenerlo presente con cualquier medio de comunicación que consumamos que leamos que veamos o que escuchamos pero que también se aplica a las redes sociales esta precaución de hecho el caso más extremo en Twitter yo creo que es cuando te metes en los trending topics que ya la primera pestaña es para ti y que la gente comparte es tanto topic esto y es como ya para ti lo que pasa es que sobre todo mucha gente no es consciente yo recuerdo hace algún tiempo una de las pestañas que tengo abiertas en mi cliente de Twitter es la de las menciones no menciones sino que a veces que alguien escribe la palabra microsiervos no necesariamente con arroba por delante y voy a pasar un tuit de una persona diciendo algo así como anda que los microsiervos publican todos los días y a mí hacía años que no me salía un tuit de ellos y dices ojito sí estaba pensando es verdad que de algoritmos hablaremos mañana con nuestras invitadas en la mesa una mesa que os recomiendo que sigáis a las siete de la tarde pero por aportar algo ahí si queréis para ampliar el debate lo de los algoritmos ese sesgo provocado por los algoritmos es muy preocupante mucho más allá de la anécdota por ejemplo esta semana hemos tenido un ejemplo muy claro las declaraciones del ministro Garzón sobre la carne se han puesto en agenda han provocado un terremoto político han provocado que el presidente del gobierno salga a hacer un comentario exótico básicamente por Twitter es Twitter quien agita todo eso y lo lleva a la agenda en realidad que fuese un movimiento de agitprop que el ministro supiese que iba a provocar eso y tal eso ya puede ser otro asunto a lo mejor tienen spin doctors muy listos y lo han conseguido pero el hecho es que es peligroso si ese algoritmo está generando debates sociales ¿no? Sí pero luego viene la pregunta de por qué dejamos que Twitter marca agenda ¿qué porcentaje de la población española está en Twitter? No lo sé pero me atrevo a decir que no es muy alto ¿por qué tiene esa fuerza Twitter para generar este debate? ¿por qué nos estamos dejando liar por eso? es un poco quizás lo que comentaba antes ¿no? arden las redes sociales porque no se quede bueno vete a la calle y pregunta si arden las redes sociales o no sal a la calle sal al mundo real que ojo para mí el mundo real es una broma que llevamos años haciendo en microsierros bueno es mundo real TM pero para mí internet es tan real como el de estar aquí hoy en día yo he hecho grandes amigos a todos en internet José López a todos en internet a Manuel pues sabía quién era pero nos conocíamos Lorena que está ahí hace un montón de años que intercambiamos tweets que hablamos nos ayudó a corregir un capítulo del libro que acabamos de sacar pero la he conocido hoy y da igual la considero una amiga más entonces eso no quiero distinguir el mundo real de internet pero a veces dejamos que eso que internet influya de una forma quizás desproporcionada de hecho a mí me llegó a pasar de conocer a alguien que conoció plenamente por internet y llegar a ese momento y decir es la primera vez que nos vemos sabes como que ya yo de hecho creía que ya había visto a Lorena en otro evento hace unos años cuando nació la palabra desvirtualizar en algún momento neblinoso en los últimos 15 años ¿no? tendría que pensarlo un poco pero yo cuando era radioaficionado hacíamos desvirtualizaciones pero no le llamábamos así pero no le llamabais desvirtualizaciones digamos quedadas o digamos verticales verticales porque estabas de pie no realmente una tonta ni alguna buena que la otra yo no sé si desvirtualizar no sé si la red lo acepta pero probablemente debería Manuel una pregunta de rigor viene de lo que estamos hablando las redes sociales nos prometieron esto es mucho decir pero nos convencimos de que íbamos a participar en una conversación global ¿la hay? no sé ¿cómo lo ves? yo creo que ahora ahí si la buscas pero es verdad que si te dejas que te la sirvan es más complicado sí, no sé de hecho con Clubhouse pasó en ese momento en el que Clubhouse parecía que iba a ser algo igual ya me acuerdo que claro mucha gente decía va pero te metes y solo hay solo hay gente hablando de marketing en español pero es verdad que si te ponías a rascar un poco y te ibas a a ver que se estaba en salas extranjeras de repente encontré las cosas que me parecían más interesantes de repente me encontré a un guionista de una peli que acababa de ver que estaba en una sala con otros guionistas comentando pelis y tal y de repente era como está creo que al final tienes que buscarla ¿pero eso es conversación? ¿o es lo de siempre? ¿o son guionistas de Hollywood? ¿a los que puedes escuchar? no, no no era en plan vender mi moto era más una como estar en verdaderamente pues eso como en un bar hablando con ellos y ahí de repente dices pues sí que está pero yo creo que es verdad que probablemente pues eso los algoritmos te llevan a otro lado yo creo que que han eliminado barreras las redes sociales otra cosa es que estén funcionando como queríamos que iban a funcionar por ejemplo donde yo más me muevo el campo de la ciencia y la tecnología tienes a muchas personas que trabajan en esto al otro lado de un arroba lo que sea y la mayor parte de esas personas sobre todo si están en Estados Unidos o países anglosagones contestan y esto es una cosa alucinante que hace unos años ni te podías imaginar pero hay que trabajarlo y no no todos estamos en el mismo punto en estas cosas hay pues bueno otras comunidades que son mucho más u otras nacionalidades que son mucho más reticentes a la hora de participar en estas conversaciones está la barrera del idioma y bueno hay que trabajárselo un poco y barreras culturales también importantes que hay que tener en cuenta muchas veces no somos conscientes de los otros palabras yo hace unos años estaba en un evento pues estaba yo de ponente con Eduardo Arcos Eduardo Arcos es colombiano y la cosa es importante que es colombiano porque una persona en el público está haciendo una intervención y Eduardo le dice pero espera párate y yo me quedo así ¿por qué le manda pararse? no le estaba mandando pararse le estaba mandando ponerse de pie porque no le estaba yendo bien pero son cosas así que de repente te meten un grano de arena en un engranaje que dices joder y estábamos todos juntos ¿no? pues es un esfuerzo que a veces o una dificultad de la que a veces no somos muy conscientes y que también hay que tener en cuenta nunca hay que olvidar que al otro lado a pesar de que la viñeta dice que en internet nadie sabe si eres un perro al otro lado siempre 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 hay una persona y eso hay que respetarlo y la netiqueta es una cosa de la que cada vez se habla menos hay un un poco al hilo de esto hay un podcast americano muy chulo que se llama conversaciones con gente que me odia no sé si lo conoces sí que me parece fascinante que es bueno el título ya dice lo que es es alguien que se dedica a tener conversaciones con gente que le ha dejado un comentario troll y no perdona yo conozco no sé que yo yo conozco uno que es con sus exnovias pues yo también tiene que estar bien que hace podcast y entrevista a gente con la que ha tenido sexo la expareja no este es directamente lo que hace es que gente que lo ha dejado comentarios en youtube o en twitter les escribe les dice oye que te parece si tenemos una conversación y es súper interesante porque hay conversaciones que acaban muy mal y otras que al final pues acaban llegando a un punto medio o bueno dicen mira sigo sin estar seguro con tu opinión pero de repente es interesante como más allá del improperio y más allá del te dejo aquí comentario y te quedas si se genera una conversación o sea si intentas ya generar un diálogo pues se llega a un entendimiento al final de un modo u otro sí sí por la mente sí es cierto que creo que en mi opinión quizá twitter no sea la herramienta más útil para conversar no no de hecho yo nunca discuto en twitter o sea es una regla que tenemos imposible es que no me parece que no tiene ningún sentido igual todos lo intentamos al principio pero muy pronto te das cuenta de que todavía hay algún obstinado que Iñaco bueno su biografía de twitter si no recuerdo mal dice no discuto en twitter sí claro es que él estaba pensando en él de hecho es el responsable de la cátedra de cultura científica de la universidad del país vasco es el director científico de The Conversation España y alguna vez sí que se metió en debates incluso sobre ciencia o sobre filosofía de la ciencia imagínate discutir en twitter sobre filosofía de la ciencia cómo acababa eso que es absolutamente inviable es ridículo has mencionado Clubhouse antes quizá alguien no lo conozca Clubhouse lo digo porque tampoco es tan popular de hecho creo que no lo conoce casi nadie Clubhouse es una herramienta que apareció un miércoles con una fuerza brutal todo el mundo en ciertos ambientes se puso a hablar de Clubhouse que es una nueva herramienta social basada en el audio que era exclusiva y creo que lo sigue siendo para usuarios de iPhone ya ha abierto para Android en su momento ese miércoles solo estaba para iPhone durante y creo no exagerar dos semanas todo el mundo habló muchísimo en ciertos ambientes insisto de Clubhouse y a las dos semanas todo el mundo dejó de hablar de Clubhouse entre otras cosas porque twitter copió exactamente lo mismo se llama Twitter Spaces me parece que básicamente es una herramienta que te permite crear salas de audio donde una serie de personas invitadas simplemente a través del teléfono pues pueden hablar conversar y tú te puedes sumar como escuchante una persona que simplemente que y tienes una opción de levantar la manita era si era en Clubhouse y los moderadores de la mesa te dan paso para que digas algo o una pregunta o lo que sea lo cual nos lleva a la actual a la actual revolución en la que estamos ahora que hasta hace también un mes hubiéramos dicho los podcast pero ahora tenemos que decir el audio porque así lo ha bautizado Prisa y así van todos detrás corriendo ahora se llama el audio estamos en los tiempos del audio y vamos a hablar de uno de los fenómenos que es los podcast digamos es el rey de los fenómenos y en concreto las ficciones sonoras que tú eres el creador de un par de ellas los hemos mencionado antes ¿cómo ves esto del audio de la nueva tendencia clarísima en internet que además entra en España arrasando? Pues vamos a mí me parece muy interesante es verdad que a mí lo que más me interesa es concretamente el tema de la de la ficción sonora pero sí que es una o sea sí que estoy viendo que es una una revolución que hay mucha gente que que está reconvirtiendo lo que antes igual era un fanzine en en un podcast y lo ves así o sea de hecho el martes que viene por ejemplo me han invitado a un podcast que se llama Tom Cruising que se dedican a repasar la filmografía de Tom Cruise entera y en cada podcast pues invitan a alguien para hablar de una de las pelis ¿no? esto es el típico contenido que hace 15 años hubiera sido un fanzine ¿cuál te ha tocado a ti? ¿Cóctel? Al filo del mañana que está muy bien me gusta más cóctel sí ¿no? bueno a mí me gusta cineficción mucho a mí también pero bueno y sí no sé a ver el audio yo creo que sí que de repente es como que como que es el lo estamos en un momento en el que hay un resurgir ¿no? y que todo el mundo parece que necesita tener un un podcast para mí y digo a mí concretamente lo que me interesa es la ficción sonora y me interesa porque empecé a consumirla hace pues en 2017 o un poco antes y de repente me encontré con algo no es que no supiera que se podía hacer pero es verdad que yo lo asociaba más a una cosa más teatralizada más vinculada igual también al audiolibro pero empecé a escuchar podcast sobre todo americanos y me encontré que para mí la experiencia era como estar viendo una serie solo que la estaba escuchando pero me transmitía lo mismo o sea me transmitía lo mismo y de hecho algunos de mis momentos favoritos de estos últimos años de consumo de ficción ha sido con podcast no con series o con películas y de repente claro como creador o sea como guionista es mucho más fácil desarrollar un proyecto tú lo sabes perfectamente también en audio en podcast que intentar levantar una peli y eso sumado a que creo que puede transmitir un poco sensaciones parecidas a la gente me parece como pues una herramienta muy poderosa es curioso lo de has mencionado los fanzines y es curioso si uno repasa un poco la trayectoria de los podcast en España durante muchos años se hicieron muchos podcast en España pero eran los fanzines eran podcast amateur de gente hablando en casa incluso gente que se llegaba a comprar equipos caros y que tienen una cabeza estoy pensando por ejemplo en la órbita de Endor que no sé cuántos años lleva igual lleva 11 o 12 años lleva una barbaridad y tienen un buen sonido y una postproducción trabajada y eso era lo que había en España y de repente de la noche a la mañana yo creo que hay que decir encabezados por el grupo Prisa empezaron a hacerse podcast profesionales y en unos poquitos años se ha disparado ahora no hay periódico que no tenga podcast no sé qué periódico ya ha anunciado sé que lo van a hacer todos pero creo que ha sido el mundo el primero que ha anunciado el Daily es decir un podcast diario por las mañanas en el que vas a oír las noticias eso lo inauguró me parece que New York Times creo que de hecho el nombre Daily lo crea New York Times donde tú al levantarte por la mañana pasas de la radio pasas de mirar internet directamente pones el podcast que ya lo tendrás colgado porque lo colgaron a las 7 de la mañana lo que hace Ángel Martín pero en serio y escuchas los titulares del día antes lo comparábamos también con los podcast porque un fenómeno muy parecido de repente todas las empresas quieren tener un podcast porque como podcast es la palabra ahora que parece sofisticada y de moda las empresas tienen que tener un podcast aunque no lo oiga nadie todas las fundaciones con perdón tienen que tener un podcast y sin embargo aquí está Wicho que no oye podcast ¿qué te pasa Wicho? pues será que soy viejuno que nunca me enganchó o lo que sea esto lo decíamos antes el fenómeno de este podcast pasó en su momento con los blogs todas las empresas querían tener de repente un blog y me parece curioso hemos mencionado varias veces los fanzines y yo estaba pensando que lo que muchas personas hacemos con un blog y con los podcasts aficionados a fin de cuentas ahora más que eso un fanzine yo en los 80 aquí insisto que es el abuelo de Cebolleta hacía un fanzine dedicado a U2 U2 os suena ahora mogollón a todos lo conocéis es un grupo hiper mega famoso a principios de los 80 nadie lo conocía de hecho yo recuerdo haber mandado la armada de un amigo se iba a estudiar un verano a Irlanda y le dije por Dios por Dios que me traiga discos que aquí no hay casi nada y al volver me dice no es que no encontró nada porque se pasó los 30 días preguntando por U2 en vez de por YouTube pero bueno a lo que iba yo hacía con un grupo de amiguites un fanzine en papel primero de cortar copiar y pegar luego ya con herramientas de maquetación en un ordenador dedicado a U2 que era una cosa súper cutre y todo lo que queráis pero le echábamos mucha ilusión y que pasa pues que al final la discográfica dio con nosotros nos empezó a apoyar nos invitó al primer concierto de U2 en España cuando vinieron a estrenar la película nos invitaron a ver la película y luego a cenar con ellos o sea que pasan cosas de estas ¿a cenar con U2? todos tenemos un pasado tan asa U2 cenaste con bueno lo has dejado lo has dicho hasta media voz os puedo contar lo del vuelo en caída libre que hice o el vuelo acrobático que hice con los de Red Bull porque es un tema de pasión y yo creo que por eso funciona los fanzines podcast blogs hechos por amor al arte funcionan un poco por un tema de pasión mi problema mi duda y es donde iba con toda esta toda esta exposición es cuando lo profesionalizas sin saber de lo que estás hablando cuando de repente todas las empresas todas las fundaciones todo María Santísima quiere un podcast o un blog y no sabe lo que está pidiendo a ver dónde acaba aparte con el audio yo creo que también has dicho la clave tú que es el tema de que creo que el hecho de que se esté popularizando es que creo que nos hemos dado cuenta de que puede rellenar espacios en los que no tiene cabida otro tipo de consumo o sea yo no puedo estar leyendo un libro mientras me ducho pero sí que puedo estar escuchando podcast o no puedo estar viendo una serie de Netflix mientras hago ejercicio pero puedo estar escuchando una audioficción entonces creo que nos hemos dado cuenta de eso y probablemente hay mucha gente que se dio cuenta hace tiempo pero ahora se está masificando y claro yo creo que esto para las empresas es estupendo porque dicen bueno tengo un espacio ahí que no lo tengo cubierto y lo puedo cubrir y vamos como creador y como consumidor a mí también me parece estupendo de hecho cuando empecé a escuchar podcast de ficción fue cuando estaba dibujando en casa que me venía estupendo porque cuando dibujas no es como cuando escribes que sí que necesitas tener una concentración específica pero cuando estoy dibujando sí que es verdad que hay una parte del cerebro que puede estar pendiente de otra cosa y la verdad es que me venía muy bien incluso para concentrarme mucho porque hay como bueno estoy siguiendo una historia mientras estoy aquí resolviendo la página sí, sí es cierto que los dibujantes yo creo que es el colectivo que más podcast escucha del mundo y que más series y películas ve sin verlas sí, oyéndolas sí, sí no puedo porque es verdad que digo no, no yo tengo que estar aunque sea la serie que menos me gusta del mundo la tengo que estar viendo porque está concebida para eso yo tengo un amigo que ha oído entera The Crown la ha oído entera no sé la cara ni sabía que cambiaba la actriz en los cambios de temporada yo, o sea creo nunca analice mucho porque no escucho podcast creo que es porque básicamente no me da la vida tengo un trabajo en el mundo real tengo una familia que quiero y con la que me gusta pasar algún tipo de vez en cuando tengo un blog al que le tengo cariño y para el que tengo que escribir me gusta leer me gusta libros me gusta cómics me gusta la música me gustan las series y pensando en series de hecho hay una serie de ciencia ficción que se llama Babylon 5 desde los 90 o una cosa así que yo siempre he pensado que esa serie la producción es de la época que es entonces gráficamente es muy cutre y siempre he pensado que es una serie que podría escuchar que me da igual no verla porque la historia es tan buena que me da igual entonces yo creo que eso con la ficción en audio pasa esto a lo mejor un libro no porque es otra cosa pero una ficción en audio montada para eso funciona bien pues porque te enganche porque te deja imaginarte las cosas yo creo sinceramente que es que no has escuchado como la gente que no lee que se dice probablemente no he encontrado esta noche te voy a mandar los podcast de Manuel los míos y los escuchas que son historias que te van a enganchar y así el año que viene cuando vuelvas ya eres la voz de los podcast yo también tengo un poco de sensación como de quiero que la gente descubra esto porque me parece que es como algo muy guay y que la gente cuando hablas de podcast piensa más en esto que estamos haciendo que ahora puede ser un podcast porque la gente piensa de la gente alrededor de una mesa hablando y es como no no que también hay un tipo de podcast que de repente te cuenta una historia que hay un trabajo ahí de actoral y que es muy chulo y es verdad que en las propias empresas hay alguna empresa que incluso se está atreviendo a pedir ficciones sonoras y claro cuando les explicas que no son tres tíos hablando o tres tías hablando sino que hay que hacer una labor de guión que lleva meses contratar actores grabarlos y una postproducción larguísima en nuestras ficciones por ejemplo muy muy larga y muy trabajada que le dicen esto entonces no yo quiero ahí pues eso pues esas cosas queda poquito tengo cuatro preguntas de cuatro personas que nos han dejado preguntas en la web bueno más pero he seleccionado cuatro porque las otras se pisaban con las que se iba a hacer y luego quizá alguien quiera aquí preguntar algo pero yo necesito acabar con una cosa que es que aquí todos tenemos hijos seguramente mucha gente que está ahí Wicho ¿qué te pasa con los nativos digitales? tú llevas años obcecado con que los nativos digitales no existen y que todo el mundo que lo dice está loco loco no sé pero obcecado tanto como que tengo un libro que se titula los nativos digitales no existen voy a hacer aquí un pancumbral igual lo del pancumbral no lo pilláis porque no os veo muy bien bueno es una tontería sí tenemos un problema yo creo serio que es que efectivamente yo tengo un hijo y una hija de 22 y 20 años ahora que crecieron con internet en casa crecieron con un montón de cacharros en casa de hecho hace unos años La Voz de Galicia el periódico líder en mi tierra yo escribía en La Voz entonces me llama un día un redactor y me dice mira estamos preparando un reportaje sobre familias que usan mucho la tecnología ¿tú conoces alguna? nosotros y el titular del artículo de la entrevista fue Los Pedreira dos puntos la casa donde hay más ordenadores que personas y era cierto porque gracias a bueno aparte de que tanto mi mujer como yo trabajamos con ordenadores pues gracias a microservos siempre hay cacharros por casa para probar de todo tipo decía mis hijos crecieron en este ambiente una casa en la que siempre han conocido conexión en internet donde siempre han tenido acceso a dispositivos y ya os imagino llevando sus manos a la cabeza ¿cómo? siempre sí porque yo mi mujer y yo teníamos muy claro desde el principio que es el mundo que les ha tocado vivir han tenido la suerte de caer en el lado bueno del mundo tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas tenemos conexión con internet ordenadores cacharros que pueden utilizar y hay que asumir que los van a utilizar y hay que enseñarles a utilizarlos no por haber nacido en 1998 y en 2000 respectivamente ya saben porque ya había ordenadores en casa acaso no hay que explicarles para qué sirven los armarios nuestros hijos han nacido en casas donde hay armarios no son nativos armarícolas nuestros hijos han nacido en casas donde probablemente hay un coche sino dos no les vamos a dar un día las llaves del coche sino que tienen que sacarse un carnet de conducir pues no es que haya que sacar un carnet de uso de internet de ordenadores de las mal llamadas nuevas tecnologías sino que hay que enseñarles a utilizarlas correctamente igual que en el colegio les enseñan a utilizar un lápiz pues deberíamos enseñarles a utilizar todas estas herramientas porque las van a utilizar y si no les explicamos que le tienen que poner un poco de pensamiento crítico a todas estas cosas el primer resultado que te encuentras en google pues igual no es el correcto tienes que preguntarte por qué está ahí y quién lo ha puesto no puedes subir cualquier tipo de contenidos en internet te vas a encontrar contenidos inadecuados en internet por muchos filtros que les pusiéramos a los cacharros nosotros jamás los pusimos porque siempre se va a colar algo hay que explicarles las cosas ¿cuál es el problema? que como los manejan con tanta soltura como a 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 pequeños le hacéis una tablet y aquí para allá para arriba para abajo lo que sea y ya está son nativos digitales han nacido con estos cacharros no hay que enseñarles nada es un grosor no son no le van a tener respeto especialmente a 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 hay hay una frase de un tecnólogo estadounidense Alan Case no recuerdo mal que dice que tecnología es todo aquello que apareció después de que tú nacieras pues vale nuestros hijos los míos también ya nacieron con con internet ya nacieron con ordenadores en casa entonces no le tienen ese respeto que que igual los que ya peinamos canas lo podemos tener un momento y además cuentan con la ventaja enorme de que la el interfaz de usuario la forma en la que se manejan las cosas ha evolucionado tanto que eso funcionan como esperas que funcionen las cosas en el mundo real si yo hago esto sobre esta mesa se mueve la botella pues si yo hago algo parecido en un ordenador con una tablet y se mueven las cosas no tengo nada que aprender yo sin embargo cuando empecé a utilizar ordenadores había que teclear cosas si quería ver los archivos que había en una carpeta en un directorio en MS2 había que teclear dir y darle a retorno y te saliera una lista así enorme si querías que pusieran columnas era dir barra p o una cosa así para que no se te fuera en todas las listas luego llegaron los interfaces gráficos con ratón ventanas puntero y todo eso y estoy seguro de que hoy en día de todas las personas que estáis aquí manejáis un ratón con absoluta soltura pero intentad pensar el primer día que cogisteis un ratón empezasteis a mover una cosa sobre una superficie horizontal que hacía que se moviera una cosa en una superficie vertical en la pantalla entonces de alguna manera tuvisteis que aprender no os acordáis pero tuvisteis que aprender a coordinar el movimiento de la mano con lo de la pantalla y qué pasa cuando llegas al borde de la mesa el primer día mi madre y ahora qué yo pienso levantas un poquito los dedos y mueves el ratón pero eso no es natural no es tan natural como creemos que es yo tengo una amiga de hecho que aprendió a utilizar el ratón al revés los ratones con cable sabéis que se usan con el cable normalmente apuntando para allá pues mi amiga Olga aprendió a utilizar el ratón con el cable apuntándose a ella y para ella somos natural del mundo y hoy en día 30 años después siguen utilizando los ratones al revés porque es el procedimiento el proceso que ella incorporó todo este rollo es que los niños no son nativos digitales no saben manejar la tecnología no saben sacarle provecho al menos vale y se van a encontrar con un montón de cosas que están ahí y que si no les ayudamos pero igual que en el mundo real al principio los llevas de la mano por la calle luego un día pues les vas explicando los semáforos un día los dejas cruzar solos pero contigo al lado otro día lo mandas a la panadería de la esquina para que vaya a por el pan poco a poco hay que ir dándoles grados de libertad pero hay que acompañarlos en este camino tanto padres como madres tutores profesores cualquier persona adulta que esté con estos supuestos nativos digitales porque si no te encuentras con que no tienen ni idea con que hay universitarios que terminan sus carreras y no saben adjuntar un archivo a un correo electrónico y esto en cualquier empresa hoy en día se lo van a pedir tengo un correo por ahí guardado de una amiga mía que es profesora universitaria y que sabe que hablo de estas cosas de vez en cuando y básicamente es un correo de una alumna creo que era de primero de grado esta alumna pero vamos que había conseguido llegar a la universidad que le decía profe no sé cómo adjuntar el archivo con mi trabajo a este correo electrónico pero te envío estos no sé cuántos pantallazos del trabajo y dices algo está fallando que todo esto que nativos digitales ni que niño muerto dejo de contar los rojos que los nativos digitales no existen es un libro que anda por ir a las librerías tiene licencia creative commons además porque las personas que os pedimos estábamos convencidos de que era un conocimiento que hay que compartir así que si cualquiera lo quiere me lo pide y os puedo pasar a EPUB pero eso no penséis que porque nuestras hijas y nuestros hijos han crecido redados de la tecnología saben utilizarla ya es muy importante acompañarlos en esto y es muy importante que reciban la mejor formación posible porque se la van a pedir se dediquen a lo que se dediquen se la van a pedir el otro día leí una noticia que en el CHUAC el hospital universitario de la Coneña van a empezar a impartir un grado un curso para médicos para las personas que entrenan una carrera para aprender a utilizar las mal llamadas nuevas tecnologías digo mal llamadas nuevas tecnologías porque llevan con nosotros un montón de años pero es que los nativos digitales no existen y es un error muy grave asumir que existen perdón por el rollo pero es que de verdad es que escribí un libro Manuel también tiene un libro lo podéis encontrar en Amazon también bueno son las 8 y 8 si os parece voy a haceros os he dicho que tenía cuatro preguntas pero son tres porque una de ellas os pregunto sobre Clubhouse que ya ya está quemado os hago las tres y luego doy paso a la gente de aquí por si alguien tiene una pregunta más Valeria Vargas nos pregunta ¿Pueden las redes funcionar como una palanca de cambio social a través de redes de comunicación y colaboración digital o son solo parte de una doble vida la offline y la online en la que es más alcanzable cohabitar y expresar nuestro apoyo o disconformidad a través de un clic Manuel se está riendo ya media pregunta ¿Habéis llegado del principio al final de la pregunta? Yo creo que sí porque además nos habías adelantado un poco antes no sé si es posible de todo pero sí tengo claro y también lo he dicho muchas veces que internet y las redes sociales son unos grandes inventos de la humanidad igual que en su momento lo fue la imprenta porque permiten prácticamente a cualquier persona que tenga una historia que contar que tenga algo que decir que tenga algo de lo que hablar contarlo y potencialmente llegar a todo el mundo no necesariamente a audiencias millonarias porque si yo hablo de la cría hidropónica de cangrejos no sé probablemente ni existe pero si lo mío es la cría hidropónica de cangrejos y hay otras 100 personas en el mundo que se dedican a eso y gracias a internet a las redes sociales o lo que sea consigo llegar a ellas ya ha tenido un éxito el copón hay temas más populares y temas menos populares pero la verdad que creo que puede ser una herramienta otra cosa es que luego tengamos unos mecanismos para que las instituciones los políticos etcétera etcétera reaccionen a todo esto pero creo que el mero hecho de que cualquier persona cualquier persona que tenga un mínimo acceso no hace falta ni que tenga un ordenador puede ser un ciber o sea con unos ciertos requisitos de entrada pero que cualquier persona pueda acceder a la mayor fuente de información y máquina o sitio de publicar información que hay en el mundo creo que es una herramienta de cambio impresionante que dentro de muchos años eso se le dará la importancia una importancia igual que la que le damos ahora a la imprenta de hecho hay un ejemplo que hemos comentado antes que es el que más nos llama la atención en su momento de Twitter que es el 15M si no hubiera estado Twitter desde el 15M no hubiera sido lo mismo seguramente ni si hubiera hubiera sido una manifa de Madrid más unos perroflautas haciendo cosas sí, sí perroflautas con plásticos en la línea de lo que acabas de decir y yo creo que además no sea me refiero a lo de la cría hidropónica y creo que nos ha dicho mucho desde el momento en que aparece el COVID a principios de año incluso antes buena parte de la investigación científica básica que se empieza a hacer en esas primeras semanas y meses los investigadores lo comparten de manera abierta a través de internet en estos repositorios gratuitos y se van alimentando unos de los trabajos de otros en todo el mundo sin internet casi con total seguridad no habríamos tenido las vacunas en los plazos en los que los hemos tenido no, probablemente no porque cada grupo compartiría las cosas con otro grupo con otros grupos no habría ese efecto red que los efectos red son súper poderosos en este tipo de cosas o no digamos ya si cada trabajo exitoso tuviese que haber pasado por una comparación de pares una revista científica por el método tradicional estaríamos aquí todos estaríamos en casa probablemente una pregunta más esta te la hago a ti para además como padres también de nuevo ¿cómo creéis que las redes modificarán los sistemas educativos actuales? y yo añado si es que lo hacen nos lo pregunta perdonad Silvia Avila Fuentes sí, eso es interesante yo creo que me parece que es muy buena idea tenerlas en cuenta de hecho me has preguntado me he acordado de un caso hay un hay un colegio en Zaragoza que me invitaron a una charla y tenía un sistema que me parecía muy interesante que era la clase de literatura y lo que hacía es que los trimestres los dividían de manera que en el primer trimestre le pedían a los alumnos que eligieran o un personaje o un escritor del siglo XIX y que redactaran cartas manuscritas poniéndose en la piel de ese personaje o autor o autora ese era un poco el trabajo del primer trimestre en el segundo trimestre lo que tenían que hacer era lo mismo pero en el siglo XX y con cartas mecanografiadas y el tercer trimestre era en el siglo XXI con hilos de Twitter y de hecho claro cuando me invitaron antes me pasaron los hilos que habían escrito y era muy interesante ver como habían visto que en Twitter se podía utilizar también para contar historias y las historias que ellos mismos se habían inventado y como habían incluso descubierto maneras de hacer como pequeños guiños entre unos y otros y al final crear como un pequeño micro universo de historias y cuando lo vi me pareció como una herramienta super poderosa porque aparte creo que de repente es lo que decías es una tecnología con la que ya se está manejando día a día y que de repente la introduces en la enseñanza de esta manera tan creativa y tan lúdica o sea que yo creo que sí que yo creo que vamos que seguro que acabará introduciendo esa cada vez más sobre todo cuando los profesores terminen de no renunciar a internet porque hay mucha gente que es como el demonio y otros que sí que lo están abrazando ya como diciendo bueno está ahí la realidad para que para que no vamos a dejarla fuera cuando lo podemos introducir y buscar la manera de desarrollar este tipo de iniciativas el problema de todo esto de este tipo de iniciativas es que dependen mucho si no exclusivamente del voluntarismo de la persona del profesorado que deciden implementar algo así porque efectivamente hay muchos que no quieren saber nada de estos temas hay otros sin embargo que sí que se esfuerzan en aprender y en utilizarlo en clase no siempre pueden porque hay un currículum que cubrir y a veces no pueden quitarle tiempo pues por esto decía yo antes es un poco lo de incorporar las mal llamadas nuevas tecnologías como una herramienta más igual que al principio pues haces muchos cuadernos rubio para aprender a manejar el lápiz para aprender a escribir pues que internet las redes sociales y todo esto se integren en clase como una herramienta transversal yo creo que sería lo ideal poco a poco se van haciendo cosas pero a mí no me sirve la típica foto del político en cuestión que va un día a un instituto y dice oye hemos comprado 7000 ordenadores para repartir y la formación ¿qué van a hacer con esto? claro la formación del profesorado que tiene que sacarle partido porque a mí que pasen esos libros a pdf bueno vale guay para la espalda de la chavalada pero no es hacer un uso correcto o al menos es más apropiado de las nuevas tecnologías entonces creo que hay un potencial enorme pero creo que eso que hay mucho que cambiar todavía que hay que hacer una labor de base y eso que las autoridades competentes se den cuenta de que es fundamental dar formación al profesorado en todo esto bueno nuestra última pregunta es para ti Wicho te ruego que no respondas con un depende aunque se presta a ello nos la hace Marcos Ruiz Abad y pregunta cuando empezaste con microsiervos pensaste que acabarías hablando de nativos digitales no ese Marcos eres tú ¿no? gracias por la pregunta no yo creo que no entre otras cosas porque cuando empecé con microsiervos cuando empezamos con microsiervos no teníamos hijos ninguno de los tres pero también es cierto que el término viene de un artículo de Mark Prensky de año 2000 o 2001 no recuerdo exactamente o sea que tampoco había mucho decalaje el artículo de Prensky de 2000 o 2001 microsiervos es de 2003 así que no no me lo imaginaba pero es una cosa que luego fui descubriendo con el tiempo veía eso que se asumía que que la chavalada ya sabe de todo que no hay que enseñarles nada y dicen pero no sé me soltaban me estallaba la cabeza con todo eso entonces desde muchos años antes de haber sacado el libro llevaba dando la brasa con los activos digitales así que no no imaginé que tuviera que hablar de ello pero cuando tomé consciencia de ello se convirtió en una especie de cruzada en la que todavía estoy y en la que espero seguir unos cuantos años ¿alguna pregunta por aquí? ¿no? bueno pues Huicho, Manuel muchas gracias y a vosotros recordaros que mañana a las 7 horas de Canarias tendremos aquí una mesa que se titula la inteligencia es la menos artificial de las facultades con Nerea Luis y Lorena Fernández hablaremos de los sesgos de la IA de que de que hacían los robots de Microsoft hace poco de como patina Google Fotos cuando le pidas que descubras si quien está en la cocina en esa foto es un hombre o una mujer cosas que yo creo que os van a sorprender bastante porque creo que la mayoría además no conocemos muchas gracias por venir muchas gracias gracias con Nerea Luis no conocemos con Nerea Luis